Viajar en tren Viajar en tren Es lo mejor Es lo mejor Se tira del cordel Se tira del cordel Y se para el tren Y se para el tren El revisor El revisor Se enojará Se enojará Y mandará Y mandará Detener el tren Detener el tren Viajar en tren Viajar en tren Es lo mejor Es lo mejor Se tira del cordel Se tira del cordel Y se para el tren Y se para el tren El revisor El revisor Se enojará Se enojará Y mandará Y mandará Detener el tren Detener el tren Se tira del tren Y se para el tren Se tira del tren Gracias por ver el video.